Giovanni Fasano nace una fecha desconocida en Roma, en los estados pontificios, actualmente en Italia. Él era hijo de un sacerdote y pronto seguía los pasos de su progenitor, desempeñando así distintas funciones dentro de la iglesia. En el año 1003 falleció el papa Juan XVII, siendo elegido a Giovanni como su sucesor bajo el nombre de Juan XVIII. Su elección como pontífice fue gracias a su relación con el noble Cresencio III, quien controlaba la ciudad de Roma y el papado. El pontífice careció de poder, siendo su protector quien dominaba el panorama político. Por esta razón, el papa se centró únicamente en los asuntos eclesiásticos y en la administración de la iglesia. Juan XVIII apoyaría también las misiones para cristianizar a los pueblos enlavos, además de ordenar la creación de nuevas diócesis e interfirió en algunos asuntos y disputas religiosas que se vivieron en tierras francesas y alemanas. También consiguió mejorar la relación que existía entre las iglesias de occidente y de oriente, aunque esto solo fue temporal. El pontífice acabaría cicando en el mes de julio del año 1009 y se retiró a la abadía de San Pablo de Extramuros de Roma, lugar donde acabaría falleciendo poco después. Su pontificado duró cinco años y se duda sobre dónde pueden descansar sus restos mortales. Pietro Martino Pucaportzi nace una fecha desconocida en Roma, en los estados pontificios, actualmente en Italia. Él era hijo de un zapatero y pese a su origen humilde logró escalar puestos dentro de la iglesia, llegando a ser obispo de Albano. En el año 1009, el papa Juan XVIII acabaría adicando, posiblemente por problemas de salud. Por esta razón, Pietro acabaría siendo elegido como su sucesor bajo el nombre de Sergio IV. Su elección como pontífice fue gracias al apoyo del noble Crescencio III, quien controlaba la ciudad de Roma y el papado. Pero Sergio IV no se dejaría dominar tanto por dicho noble, pero careció de poder, dedicándose más bien a la administración de la iglesia y a las labores de caridad. El pontífice se mostraría en contra del emperador Otón III, quien intentó en distintas ocasiones el apoderarse de Roma. También firmó nábula papal, donde se pedía que los musulmanes fuesen expulsados de Tierra Santa, al haber sido destruida la iglesia del Santo Sepulcro por el califa Fatimí, Hal Hakim B. Ambrila. Pero algunos historiadores creen que esta abuela papal en realidad es un manuscrito falso que fue creado para justificar años después el inicio de la primera cruzada. Sergio IV acabaría falleciendo el 12 de mayo del año 1012 en Roma. Su pontificado duró dos años y sus restos mortales descansan en el archivasiélica de San Juan de Letrán, en Roma, en Italia. Teofilacto nace una fecha desconocida en Roma, en los estados pontificios, actualmente en Italia. Él era hijo del conde Gregorio I de Tusculo, siendo así bisnieto de la senadora Marozia. Teofilacto acabaría sin pena carrera eclesiástica, llegando a alcanzar el cargo de cardenal y de obispo de Porto. En el año 1012 falleció el papa Sergio IV y su protector, el noble Crescencia III, quien controlaba la ciudad de Roma y el papado. Así que los enemigos de dicho noble rápidamente eligieron a Teofilacto como el nuevo papa, pasando a ser conocido como Benedicto VIII. Su elección como pontífice fue para acabar con el poder de la familia Crescense, quienes habían dominado el panorama político por unos cuantos años, retomando así el poder los descendientes de la senadora Marozia. Nada más ser nombrado como el nuevo pontífice, Benedicto VIII fue expulsado del Asia de Roma por la familia Crescense y sus partidarios, surgiendo hacia la figura del antipapa Gregorio VI. Pero un año después logró regresar a Roma gracias a la ayuda de Enrique II de Alemania, quien sería coronado por el propio pontífice como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Su pontificado se basaría en establecer una buena relación con los normandos, además de mantener una serie de tensiones con la iglesia bizantina y con los sarracenos. También celebra el sínodo de Pavía, donde el papa se mostraría en contra de la simonía, además de exigir que los eclesiásticos guardas en celibato, condenando así los matrimonios y los concubinatos que mantenían los altos cargos de la iglesia. Aparte de que los hijos nacidos de los eclesiásticos de menor rango tendrían que unirse a la iglesia y desempeñar una carrera eclesiástica. Benedicto VIII acabaría falleciendo el 15 de abril del año 1024 en Roma. Su pontificado duró 11 años y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. Romano nace una fecha desconocida en Roma, en los estados pontificios, actualmente en Italia. Él era hijo del conde Gregorio I de Túsculo y, por lo tanto, era hermano del papa Benedicto VIII. Su familia asumió el control de la ciudad de Roma y del papado tras la caída de la familia crescenci y, a diferencia de su hermano, él no desempeñó una carrera eclesiástica, sino que fue cónsul y senador. En el año 1024 falleció su hermano, el papa Benedicto VIII, siendo así elegido romano como su sucesor bajo el nombre de Juan XIX. Su elección como pontífice fue bastante controvertida debido a que el nuevo papa no tenía ninguna formación eclesiástica ni tenía conocimientos sobre cómo se administraba la iglesia, siendo acusada a su familia de haber sobornado tanto al clero como a la nobleza para que fuese posible su elección como papa. Además de que Juan XIX sería un pontífice bastante impopular, siendo descrito como un hombre avaricioso y de comportamiento inmoral, estando su figura relacionada con algunos de los grandes sobornos que se vivieron dentro del papado y de la iglesia. Durante su pontificado, él coronó a Conrado II y a su esposa Gisela de Suabia como emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. También conoce destacados gobernantes de la época, como por ejemplo el rey de Dinamarca, Inglaterra y Noruega, Canuto el Grande. Juan XIX también mantuvo una serie de discrepancias con la iglesia bizantina y se mostró como un gran protector de la abadía de Cluny. El pontífice acabaría falleciendo en el mes de octubre del año 1032 y según cuenta una leyenda, él murió a causa de las lesiones que sufrió tras ser atacado por un grupo de campesinos descontentos. Su pontificado duró ocho años y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. Teofilato Tetúsculo nació en el año 1012 en Roma, en los estados pontificios, actualmente en Italia. Él fue hijo del conde albérico III Tetúsculo, formando así parte de una dinastía papal que había sido fundada por el papa Sergio III, con quien también estaba emparentado. En el año 1032 falleció el papa Juan XIX, siendo elegido teofilacto como su sucesor bajo el nombre de Benedicto IX. Tenía para entonces unos 20 años de edad, aunque algunas versiones dicen que tenía 11 cuando se convirtió en papa, aunque esta versión es la menos aceptada por los historiadores. Su elección como pontífice fue gracias a su padre, el conde albérico III, que sobornó tanto al clero como a la nobleza romana. Pero el nuevo papa no sería aceptado por muchos y sería bastante impopular. Incluso se decía que él era un demonio disfrazado de sacerdote. Por esa razón, sería expulsado brevemente de su cargo en el año 1036. Pero el emperador Conrado II pronto le devolvió su posición como papa. Benedicto IX llega a ocupar el cargo como pontífice hasta en tres ocasiones diferentes, y durante ese primer pontificado, él fue acusado de llevar una vida inmoral y corrupta. Se sabe que él organizaba una serie de banquetes y de reuniones que se convertían en grandes bacanales, siendo el pontífice acusado de sodomía, de asesinato y de llevar una vida de pecado. Finalmente, su primer pontificado acabó en el mes de septiembre del año 1044, al ser expulsado de la ciudad de Roma por su estilo de vida tan escandaloso, durando su primer mandato 12 años. Giovanni di Crescensi, Ottaviani, nació a Rortelanio 1000, en Roma, en los estados pontificios, en Italia. Él era descendiente de la poderosa familia Crescensi, la cual había controlado la ciudad de Roma y el papado por unos cuantos años. Giovanni estaría estrechamente ligado a la iglesia, siendo sobrino del papa Benedicto VIII, además de que desempeñó una carrera eclesiástica como obispo de Sabina. En el año 1044, el papa Benedicto IX fue expulsado de la ciudad de Roma ante su vida inmoral y escandalosa que estaba llevando, algo que causó ciertas disputas dentro de la iglesia, hasta que finalmente Giovanni fue elegido como el sucesor del desterrado pontífice, adoptando el nombre de Silvestre III. Su elección como pontífice no agrado a los partidarios del papa Benedicto IX. Es más, este mismo declaró que Silvestre III era un antipapa. Ya apenas dos meses después de su elección, Benedicto IX regresó a Roma y retomó el poder, además de excomulgar a Silvestre y declararlo como antipapa. Silvestre III se acaba refugiando en la diócesis de Sabina y pese a ser considerado por muchos como un antipapa, la iglesia católica le considera un papa legítimo. Durante el resto de su vida, Silvestre sigue ejerciendo como obispo de Sabina, pese a las disputas que mantiene con el papado, se acabaría falleciendo en dicho lugar en el mes de octubre del año 1063. Se desconocen donde descansan sus restos mortales. En el año 1044, Benedicto IX fue expulsado de Roma ante la vida inmoral y escandalosa que estaba llevando, sin así sustituido por el papa Silvestre III. Pero el pontificado de este nuevo papa apenas duró dos meses, debido a que Benedicto IX consiguió regresar a Roma y recuperó el papado gracias al apoyo de algunos miembros del clero y de la nobleza romana en el año 1045. Su segundo mandato tan solo duró un mes, ya que para sorpresa de todos, el papa decidió que quería casarse con una prima suya, así que vendió el cargo de pontífice al papa Gregorio VI a cambio de una buena suma de dinero, aunque poco después Benedicto IX se acabara arrepintiendo de la decisión que había tomado. Giovanni Graziano Pierleoni nació una fecha desconocida en Roma, en los estados pontificios, actualmente en Italia. Él era descendiente de una buena familia romana que estaba estrechamente relacionada con los condes de Túsculo. Incluso llegó a ser padrino del papa Benedicto IX. Giovanni desempeña en una carrera eclesiástica como arcipreste en la iglesia de San Giovanni en Porta Latina, en Roma, además de ser conocido por ser un hombre muy estricto. En el año 1045, su ahijado, el papa Benedicto IX, decidió vender el cargo de pontífice al querer contraer un matrimonio con una de sus primas, siendo así comprado por Giovanni, quien pasará a ser conocido como Gregorio VI. Pese a haber comprado su cargo como pontífice y no haber sido elegido como tal, el nuevo papa fue en un principio bien recibido por su rectitud. Durante su pontificado, Gregorio VI se encontró con una iglesia bastante afectada y que necesitaba una serie de reformas urgentemente. Pero como las arcas papales estaban completamente vacías, pidió ayuda al emperador Enrique III del sacro imperio romano germánico. Pero dicho emperador se negó a ayudarle en tales reformas al considerarle un papa ilegítimo por haber comprado su cargo como pontífice. Finalmente, el emperador ordenó celebrar el concilio de Sutri en el año 1046, donde Gregorio VI acabaría viéndose obligado a abdicar y abandonar Roma, siendo así desterrado a la ciudad alemana de Colonia, lugar donde acabaría falleciendo en el año 1048. Su pontificado duró un año y se desconoce dónde pueden descansar sus restos mortales. Súdiger de Mosel-Erben y de Homburg nació en el año 1005, en Sajonia, en el sacro imperio romano germánico, actualmente en Alemania. Él era hijo del conde Conrad de Mosel-Erben y de Homburg y de la esposa de ese, Almurraz. Súdiger desempeñó en una carrera eclesiástica como obispo de Bamberg, además de desempeñar distintas funciones para el sacro imperio romano germánico, llegando a acompañar al emperador Enrique III durante algunos de sus viajes y campañas militares. Gracias a la buena relación que mantenía con dicho emperador, en el año 1046 Enrique III nombró a Súdiger como el nuevo pontífice tras la dedicación forzosa del papa Gregorio VI, adoptando así el nombre de Clemente II. Su elección como pontífice no sería aceptada por algunos miembros del clero, debido a que recientemente había sido nombrado como obispo de Bamberg, además de que había sido elegido a dedo por el propio emperador. Durante su pontificado, él coronó como emperadores del sacro imperio a su protector Enrique III y a la esposa de éste, Inés de Poitou. También inició importantes reformas dentro de la iglesia, como por ejemplo el reducir el poder de los obispos e intentar acabar con la práctica de la simonía, además de que interfirió en las disputas que habían surgido entre las distintas iglesias italianas. Clemente II seguiría estando muy ligado al sacro imperio, y mientras regresaba de uno de sus viajes a tierras alemanas, el pontífice empezó a sufrir de altísimas fiebres, falleciendo así el 9 de octubre del año 1047 a su paso por la ciudad italiana de Pésaro. Su pontificado duró ocho meses y sus restos mortales descansan en la catedral de Bamberg, en Alemania. Tras la muerte del papa Clemente II en el año 1047, el ex papa Benedicto IX atacó la ciudad de Roma con la intención de retomar de nuevo el control del papado, ya que su deseo de casarse con su prima no fue posible al haber sido rechazado por ésta. Para evitar más derramamientos de sangre innecesarios, finalmente el clero y el pueblo romano aceptó que Benedicto IX se volviese a convertir en papa, iniciándose así su tercer pontificado. El regreso de Benedicto IX no fue aceptado por la familia Crescensi, quien era enemiga y rival de la familia del pontífice, los condes de Túsculo, estallándose un conflicto entre ambas familias rivales. Durante su tercer pontificado, el papa celebró dos concilios, pero finalmente acabaría siendo expulsado del papado por el emperador Enrique III del sacro imperrómano germánico, además de ser excomulgado por negarse a reconocer su culpa al haber sido acusado de simonía, al haber vendido durante su segundo pontificado el cargo de pontífice. Tras caer en desgracia, Benedicto IX se convirtió en monje y vivió retirado en la población italiana de Grota Ferrata, donde acabaría falleciendo el 18 de septiembre del año 1055. Su tercer pontificado duró ocho meses y sus restos mortales descansan en la abadía de Santa María de Grota Ferrata, en Italia. Popo de Curañeni nace a una fecha desconocida en el ducado de Baviera, en el sacro imperio romano germánico, actualmente en Alemania. Él era descendiente de una familia que pertenece a la nobleza bávara y acabaría desempeñando una carrera eclesiástica hasta alcanzar el cargo de obispo de Brixen. También sirvió como consejero del emperador Enrique III del sacro imperio romano germánico, acompañándola así durante alguno de sus viajes o campañas militares. En el año 1047, el papa Benedicto IX fue destituido de su cargo durante su tercer pontificado, debido a que el emperador Enrique III quería poner cierta estabilidad dentro del papado y de la iglesia, ya que en el lapsus de dos años habían surgido tres papas diferentes, y esto había provocado una gran inestabilidad dentro de la iglesia, especialmente durante los tres pontificados de Benedicto IX. El emperador Enrique III tenía en mente una serie de candidatos para ocupar el papado, pero finalmente Popo fue elegido como el nuevo pontífice, pese a no ser el candidato favorito del emperador, adoptando así el nombre de Damaso II, pero su pontificado sería demasiado corto, durando tan solo 23 días. Según se dice, Damaso II pudo haber sido envenenado por alguno de los partidarios de Benedicto IX o por alguno de los otros candidatos que habían deseado convertirse en papa, aunque la versión más aceptada es que murió de malaria, muriendo así el 9 de agosto del año 1048 en Roma. Sus restos mortales descansan en la Basílica de San Lorenzo de Extramuros, en Roma, en Italia. Bruno Degishain, Dagsburgo, nació el 21 de junio del año 1002 en la localidad Degishain, en Alsacia, en el Sacro Imperio Romano Germánico, actualmente en Francia. Él fue hijo de los condes Hugo IV de Norgau y de Helwig de Davo. Bruno desempeña en una carrera clasiástica hasta alcanzar el cargo de obispo de Toul, además de que sirve al emperador Conrado II, formando parte de la corte y del séquito que acompañó al gobernante durante algunos de sus viajes y campañas militares, además de compartir lazos de sangre con dicho emperador. En el año 1048 falleció el Papa Damaso II, siendo elegido Bruno como el nuevo Papa bajo el nombre de León IX. El nuevo pontífice tardaría seis meses en poder asumir su nuevo cargo, debido a que tuvo que esperar la aprobación tanto del emperador Enrique III del Sacro Imperio Romano Germánico como la del pueblo y el clero romano. Su pontificado se centró en hacer serios cambios dentro de la iglesia y de la sociedad cristiana, estableciendo unos valores más conservadores, además de que es considerado como el precursor de la reforma gregoriana. León IX celebró hasta doce sinodos distintos donde intentó acabar de una vez por todas con la simonía, aparte de que quería prohibir que los miembros del clero se pudiesen casar o vivir en concubinato. El pontífice también intentó frenar el avance de los normandos que empezaron a amenazar a los dominios de los estados pontificios, además de iniciar el cisma de la iglesia oriental, donde tras años de enfrentamientos y de discrepancias, finalmente la iglesia romana y la iglesia bizantina se separan de manera oficial, creándose así dos corrientes religiosas distintas, la católica romana y la ortodoxa oriental. León IX acabaría falleciendo el 19 de abril del año 1054 en Roma. Su pontificado duró cinco años y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. Gebhard de Dornstein, Hilsberg, nace a Rord del año 1018 en Baviera, en el Sacro Imperio Romano Germánico, actualmente en Alemania. Él fue hijo del conde Hathwig de Kalf y era pariente del emperador Enrique III. Como algunos de sus familiares, Gebhard inició su carrera eclesiástica hasta alcanzar el cargo de obispo. También desempeñaría distintas funciones dentro de la corte imperial, convirtiéndose en uno de los consejeros de su pariente, el emperador. En el año 1054 falleció el papa León IX, siendo elegido Gebhard como su sucesor bajo el nombre de Víctor II. Durante su pontificado, él continuó con las políticas de su fallecido antecesor, siendo otro de los precursores de la Reforma Gregoriana. También se mostró en contra de que los religiosos se pudiesen casar o vivir en concubinato, mostrándose en favor del celibato. Víctor II se mostraría en contra de la simonía y reclamó al emperador todos los bienes y posesiones que había perdido la iglesia durante los conflictos pasados, algo que se había aceptado por el gobernante. Ante su buena relación con el emperador, el pontífice solía viajar a tierras alemanas, estando incluso presente cuando Enrique III falleció, convirtiéndose en emperador el hijo de éste, Enrique IV. Tras esto, el papa deseó regresar a Roma, pero a su paso por la población de Arezzo, falleció a causa de la malaria, muriendo el 28 de julio del año 1057. Su pontificado duró dos años y sus restos mortales descansan en la iglesia de Santa María Rotonda en Rávena, en Italia. Federico de Lorena nace a Rordalaño, 1020, en Lorena, en el Sacro Imperio Romano Germánico, actualmente en Francia. Fue hijo del conde Cotelón de Lotaringia y de la esposa de éste, la condesa Urraca de Ibrea. Federico acabaría desempeñando una carrera eclesiástica, ocupando así distintos cargos, hasta que finalmente se retiró al monasterio de Monte Cassino, donde ejerció como abad. También desempeñaré distintas funciones para el papado, ejerciendo como legado papal o como encargado de los documentos papales. En el año 1057 falleció el papa Víctor II, siendo elegido Federico como su sucesor, bajo el nombre de Esteban IX. El nuevo pontífice continuaría con las mismas políticas que sus antecesores, como por ejemplo la de intentar erradicar la simonía o intentar imponer el celibato entre los miembros del clero, además de que sería otro de los precursores de la futura reforma gregoriana. Esteban IX también quiso frenar el avance de los invasores normandos. Por esa razón, partió hacia la ciudad de Florencia para reunirse con su hermano Godofredo II el Barbudo, intentándose unir fuerzas para hacer frente a la amenaza normanda. Pero durante su estancia en dicha ciudad, el pontífice murió a causa de la malaria el 29 de marzo del año 1058. Su pontificado duró siete meses y sus restos mortales descansaron en la catedral de Santa Reparata de Florencia, en Italia. Gerard de Borgogna nació a Rortz del año 990 en el castillo de Chevron, en el reino de Arlés, actualmente en Francia. Él era descendiente de una familia noble, los Chevron Billet, y acabó desempeñando una carrera eclesiástica hasta alcanzar el cargo de obispo de Florencia. En el año 1058 falleció el papa Esteban IX, pero pronto surge una serie de tensiones dentro de la iglesia. A la hora de elegir un nuevo pontífice, ocasionando que tanto el clero como la nobleza se acabasen dividiendo en dos. Unos apoyaron la elección del antipapa Benedicto X, sobrino del polémico papa Benedicto IX. En cambio, otros apoyarían a Gerard, en su elección como pontífice, pasan a ser conocido como Nicolás II. Tras ser depuesto y excomulgado el papa Benedicto X, Nicolás II pudo ser consagrado como papa y asumió el control de la iglesia, pero seguirían produciéndose una serie de conflictos entre ambos bandos por el control del papado. Durante su pontificado, Nicolás II abandonó las reformas que habían iniciado sus antecesores dentro de la iglesia y endureció tanto las normas como los castigos hacia otros miembros del clero. También acabará prohibiendo a los laicos el tener trato con los eclesiásticos o realizar cualquier función dentro de la iglesia, aparte de condenar la simonía y obligar a los sacerdotes a repudiar a sus esposas o concubinas para practicar el celibato. El papa también estableció nuevas reglas dentro de la elección papal, donde tan solo los altos cargos religiosos podrían elegir a los candidatos, evitando así que tanto el emperador del sacroimple romano germánico como la nobleza romana pudiesen interferir en esos asuntos. Nicolás II también mantuvo una serie de tensiones con el sacroimperio, debido a que no se dejó dominar por el emperador y buscó cierta independencia para los estados pontificios, además de que estableció una alianza amistosa con los normandos. El pontífice acabaría falleciendo el 27 de julio del año 1061 en Florencia. Su pontificado duró dos años y sus restos mortales descansaron en la catedral de Santa Reparata de Florencia, en Italia. Anselmo Tavaggio nació en el año 1010 en la ciudad italiana de Milán, la cual pertenecía en ese momento al sacroimple romano germánico. Él descendía de una familia noble y desde joven estuvo implicado en el movimiento patario, que era un movimiento popular que exigía reformas tanto dentro del clero como del gobierno. En el año 1061 falleció el papa Nicolás II, siendo elegido Anselmo como su sucesor, bajo el nombre de Alejandro II. Él fue el primero en ser elegido como pontífice bajo las nuevas reglas que había impuesto su antecesor, donde tan solo los altos cargos de la iglesia podían elegir al nuevo papa, siendo así consagrado al día siguiente de su elección, para evitar que la nobleza romana o distintos miembros del clero se levantasen ante esta elección. Pero aún así acabaría surgiendo la figura del antipapa Honorio II, que sería su principal rival. Como sus antecesores, Alejandro II se iría luchando contra la simonía y quería establecer nuevas reformas dentro de la iglesia. También hizo frente a la amenaza normanda y se mostraría muy tolerante con el pueblo judío. Además de que considero que la reconquista española era una auténtica cruzada, dando una serie de derechos y de libertades a los gobernantes cristianos que decísen participar en aquella lucha contra los musulmanes de la península ibérica. El pontífice acabaría falleciendo el 21 de abril del año 1073 en Roma. Su pontificado duró 11 años y sus restos mortales descansa en el archivasílica de San Juan de Letrán, en Roma, en Italia. Ildebrando di Saona nace a horror del año 1020 en la población de Sabona, en la marca de Toscana, en el Sacro Imperio Romano Germánico, actualmente en Italia. Él era hijo de un herrero y desde muy joven fue enviado a la CIA de Roma para que iniciase su formación eclesiástica, llegando a servir como secretario y legado papal para diferentes pontífices, hasta que finalmente el papa Nicolás II le entregó los cargos de cardenal y administrador de los bienes de la iglesia. En el año 1073, el papa Alejandro II falleció, siendo elegido el de Brando como su sucesor, bajo el nombre de Gregorio VII. Según cuenta la leyenda, cuando los altos cargos de la iglesia se reunieron para elegir un nuevo pontífice en el palacio de Letrán, tanto el pueblo como el clero romano empezaron a gritar que el de Brando fuese elegido como papa. Pero al escuchar su propio nombre, él se escondió, demostrándose su rechazo ante su posible elección como pontífice. Tras ser buscado incansablemente durante días, finalmente estarían con él dentro de la iglesia de San Pietro in Vincoli, siendo así consagrado como papa por imposición del pueblo romano, algo que ocasionó que muchos viesen como inválida su elección al haber sido realizada de manera irregular e ir en contra de las nuevas reglas que había establecido el fallecido papa Nicolás II. Durante su pontificado, Gregorio VII inició oficialmente la Reforma Gregoriana, continuando así con las políticas de sus fallecidos antecesores, estableciendo dentro del clero una estricta vida monástica, donde los religiosos tenían que llevar a cabo la práctica del celibato, prohibiendo así que los miembros del clero pudiesen casarse o vivir en concubinato, además de que seguiría luchando contra la práctica de la simonía. Gregorio VII también mantuvo una serie de tensiones con el antipapa Clemente III y con el emperador Enrique IV del Sacro Imperio Romano Germánico, llegando a excomulgar a este último hasta en tres ocasiones distintas. Pero aquellas disputas irían a más, tanto que las tropas imperiales acabarían tomando la ciudad de Roma, obligando al pontífice a refugiarse en el castillo de San Angelo y a pedir ayuda a los normandos, los cuales consiguen expulsar a las fuerzas imperiales de Roma. Pero también aprovecharon tales conflictos para saquear e incendiar la ciudad. Este ataque por parte de los normandos ocasionó que el pueblo romano se levantase contra Gregorio VII, quien se vería obligado a huir hasta la ciudad de Salerno, donde acabaría falleciendo poco después, el 25 de mayo del año 1085. Su pontificado duró 12 años y sus restos mortales descansan en la catedral de Salerno, en Italia. Dauferio de Fausi nació en el año 1026 en la ciudad de Benevento, en el ducado de Benevento, actualmente en Italia. Él fue hijo del duque Landolfo V de Benevento, quien fue uno de los últimos gobernantes lombardos de la península itálica. Dauferio no quería dedicarse a la milicia como se esperaba de él, al ser el segundo hijo del duque de Benevento, y se acabaría uniendo a la iglesia en contra de los deseos de su padre. Buscando la vida monástica más estricta posible, llegando a ser incluso ermitaño, hasta que finalmente empezó a ejercer distintas labores dentro de la iglesia, como secretario y legado papal para distintos pontífices. En el año 1085 falleció el papa Gregorio VII, sino eligió a Dauferio como su sucesor, bajo el nombre de Víctor III, teniendo para entonces unos 60 años de edad cuando ocupó tal cargo. Víctor III se convirtió en papa en una época un tanto complicada, debido a que la ciudad de Roma estaba dividida entre los partidarios del fallecido papa Gregorio VII y los del antipapa Clemente III, además de que la ciudad de Roma había sido tomada y saqueada por los normandos. Nada más ser elegido como papa, Víctor III abandonó Roma y se retiró a la abadía de Monte Casino, lugar donde ejerció un breve pontificado que se basaría en excomulgar al antipapa Clemente III, además de prohibir a los laicos el poder ejercer alguna función dentro de la iglesia, además de promover la cruzada de Madía contra los musulmanes del norte de África. El pontífice acabaría falleciendo el 16 de septiembre del año 1087 en la abadía de Monte Casino. Su pontificado duró un año y sus restos mortales descansan en dicha abadía, en la población de Casino, en la región de Lazio, en Italia. Odon de Châtillon nació en el año 1042 en la población de la Llegui, en la región de Champagne-Ardenas, en Francia. Él descendía de una familia perteneciente a la nobleza francesa y pronto inició su formación eclesiástica, llegando a escalar distintos puestos dentro de la iglesia hasta alcanzar el cargo de obispo de Hostia, además de ser secretario y consejero personal del Papa Gregorio VII, siendo uno de los eclesiásticos que estuvieron detrás de la Reforma Gregoriana. En el año 1087 falleció el Papa Víctor III, siendo elegido Odón como su sucesor, bajo el nombre de Urbano II, teniendo para entonces 45 años de edad. Durante su pontificado, él seguía manteniendo una serie de disputas con el emperador Enrique IV del Sacro Imperio Romano Germánico y con el antipapa Clemente III, además de que acabarías comulgando al rey Felipe I de Francia por abandonar a su esposa, la reina Berta de Holanda. Urbano II es especialmente recordado por Cervell Concilio de Clermont, donde el Papa predicó ante los presentes sobre la amenaza que suponían los musulmanes, animándose a los gobernantes cristianos de la época a recuperar Tierra Santa, proclamándose entonces la Primera Cruzada. Después mandó una serie de misiones para catalizar el sur de Italia y Sicilia, ya que ciertas regiones de dichos lugares se encontraban bajo la influencia musulmana o la iglesia bizantina. Urbano II acabaría falleciendo el 29 de julio del año 1099 en Roma. Su pontificado duró 11 años y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. Rainiero de Bleda nació en Rordal año 1050 en la población italiana de Santa Sofía, la cual pertenecía en ese momento al Sacro Imperio Romano Germánico. Se desconocen muchos puntos de su vida temprana. Tan solo se sabe que se convirtió en monje benedictino cuando era bastante joven y que después ejerció como diplomático del papado, siendo así enviado al reino de Castilla y posteriormente participó en el concilio de Clermont, donde se proclamó el inicio de la Primera Cruzada. En el año 1099 falleció el papa Urbano II, siendo elegido reiniero como su sucesor, bajo el nombre de Pascual II. Durante su pontificado, él se mostró como partidario del emperador Enrique V del Sacro Imperio Romano Germánico, cuando éste se levantó contra su padre, el emperador Enrique IV, ya que pensaba que apoyando al nuevo emperador conseguiría que finalizasen los conflictos que llevaban años produciéndose entre el papado y el Sacro Imperio, pero se acabaría equivocando, debido a que Enrique V acabaría exigiendo al papado que devolviese todos los territorios que en su día se les fue concedido por el emperador carolingio Carlomagno y que daban forma a los dos pontificios, un acuerdo que no gustó al pueblo romano, el cual llegó a encarcelar al pontífice por tres meses para evitar que aceptase tal acuerdo con el Sacro Imperio. Aquellos conflictos con el emperador aumentaron cuando en el año 1115 falleció la condesa Matilde Tecanosa, quien entregó los territorios que poseía el papado, algo que ocasionó que el emperador Enrique V partiese hacia Roma para reclamar tal herencia. Ante el avance de las tropas imperiales, Pascual II decidió abandonar Roma por una larga temporada, permaneciendo lejos de dicha ciudad, hasta que finalmente las tropas imperiales decidieron retirarse de Roma, algo que fue aprovechado por el pontífice para volver a dicha ciudad. Pero su nueva estancia en Roma duraría muy poco, debido a que acabaría falleciendo a los pocos días de haber regresado, muriendo el 21 de enero del año 1118. Su pontificado duro 18 años y sus restos mortales descansan en la archivas sílica de San Juan de Letrán, en Roma, en Italia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!